Muy contento por el resultado, era lo que veníamos a buscar. Todo el apoyo de la gente acá de Rawson, la gente de Milaguro, que están todos. Así que más que agradecido. ¿Te pillaste por el knockout? Sí, yo no era que buscara el knockout, sabía que si hacía bien el trabajo, knockout iba a llegar. Cayó dos veces, pero bueno, se levantó bastante duro el gaucho. Pero bueno, nos llevamos la victoria, creo, lo que queríamos. Y bueno, subimos a hacer bien el trabajo. ¿Hace cuánto tiempo no peleaste? Desde diciembre. Diciembre. Hice la primera pelea debuté, como profesional, acá mismo también. Gané por knockout y bueno, esta vez me tocó ganar. ¿Fansó mucho tiempo? ¿Qué hiciste en ese tiempo? Entrenar. La fiesta me la tomé. Luego sí, volví a retomar en enero. Entrené y bueno, los últimos meses me estimos más duro porque sabíamos que venían peleas. Así que se dio. ¿Llegaste bien? Sí, muy bien. Me sentí cómodo. Como te digo, hicimos el trabajo que queríamos. Sabíamos que si hacíamos el trabajo iba a caer. Cayó ese, pero bueno, se levantó. Todavía una adrenalina tremenda. No sé lo que acabo de hacer. La verdad, increíble. ¿Tú en un día preparando esta pelea hace mucho tiempo? Estoy a full, así que sí, bastante tiempo. Bastante tiempo. Un poco nervioso igual ahora con la cámara. Pero no, sí, bastante tiempo. Y bueno, déjame mandar un saludo a mi vieja que está allá. A mi papá que vino a ver, a mi hermano Nico y acá a la comisión, Martín, todo, que es uno grande. Mucha gente de Comodoro apoyándote. Vino, vino bastante gente, sí. La verdad que muy contento. Ahí está mi amigo, igual un saludo para mi amigo. Y bueno, nada. Esto es para el club Ochoa Comodoro y para Comodoro Rivadia. ¿Trabajaste mucho en la pelea? ¿Sabías que podía venir acá? Ya lo tenía estudiado, ya habíamos peleado. Lo había tirado, pero bueno, igual, yo no subestimo a nadie. Le quiero agradecer mucho a mi rival por la pelea igual que trataba de hacer. Y bueno, yo no lo dejé, pero lo busqué, lo busqué. Cuando lo había sentido, se tiró la primera. Lo traté de buscar, lo quería sacar. Sí, la verdad que sabíamos que la teníamos costa arriba. La localidad hacía en todos lados, así que sabíamos que teníamos que salir firme, sin dejar dudas y gracias a Dios se pudo dar. ¿Lo conocías, Mauro? No, no, la verdad que había visto una pelea de él por T-Sport, pero como había ganado rápido, no mostró mucho, no pude ver mucho, pero sí sabía que venía en ascenso, un chico muy fuerte. Así que no, salimos tranquilos y con mucha precaución. ¿Cómo llegaste a la pelea? La verdad que entrenamos muy bien, muy duro. Sabíamos que estábamos para hacer este tipo de pelea, así que por eso aceptamos y muy agradecido y contento por la oportunidad que me dieron acá. ¿Venías por la victoria? Siempre, siempre. Así que vamos a seguir trabajando. Gracias a Dios que nos acompaña, seguimos por buen camino y espero vengan más peleas.